Fue a raíz de entrar en contacto con la realidad de las personas que sufren albinismo en África sub-sahariana que nos pusimos en marcha para poder prestarles de alguna manera ayuda. Fue fundamental encontrar a las hermanas y a los hermanos mercedarios dispuestos a comprometerse en esta aventura y tener desde aquí, desde España, el apoyo de la ONG África Directo. Queríamos contaros cómo surgió el proyecto y dónde está y hacia dónde queremos que camine, porque nos parece muy importante que sepáis dónde está eso tan importante de lo que os habéis desprendido y que sepáis quién es esta gente. Bueno, todo esto comienza porque Mer me presenta a una amiga suya, Carmen Mormeneo, que adoptó una niña que venía a morir a España, una niña albina, que venía con un cáncer que le ocupaba toda la cara y que estuvo durante todo un año en el Gregorio Marañón. Cuando llegó Carmen tramitó su permiso, cuando llegó descubrieron que no había nadie que se ocupara de ella y entonces Carmen se quedó con ella durante un año en el hospital. Entonces después de un año en el hospital con una niña ha acabado siendo su hija adoptiva. ¿Qué hacemos? Poner en contacto a gente que lo tiene todo con gente que no tiene nada. ¿Qué pretendemos? Visibilizar una dificultad muy grande, una discriminación, una marginación, un problema social muy gordo. Queremos vincularles, vincularles no sólo con las máquinas, con lo material, sino con los accesos y con su experiencia de vida. Bueno, esa máquina era la de mi padre, que era maestro tapicero. Empezó a trabajar a los 11 años y la acompañaba a lo largo de muchos años de su vida. Y otras veces trabajando en casa y buscando trabajo donde lo encontraba para poder seguir adelante. Era mía. Es una máquina muy moderna. Es una máquina eléctrica. Yo supongo que tendrán electricidad. Pues la compramos cuando era recién casado. O sea que ha sido la máquina que hemos tenido en casa durante 42 años para todos los enseres de casa que se han ido haciéndolas los chicos. A mí muchísima, muchísima alegría. Muchísima alegría de que esté allí, de que la usen, de que les sirva para trabajar, para salir adelante, para vivir. Muy contenta. Pues a mí la emoción que me produce, o sea, estoy pensando en las mujeres que la utilicen y que les sea rentable el sacar trabajos con la máquina y me produce satisfacción, ¿no? De que mi máquina pues esté allí. Hombre, la emoción que nos produce es por el proyecto que nos lo explicaron, nos convenció. ¿No? Y la verdad que esa es la mayor satisfacción, que ellos se puedan desarrollar y puedan tener una vida un poquito más digna. ¿Qué me gustaría coser con ellas? Que no tengo, no sé, tienen esas túnicas tan bonitas que hacen por allí, de colores y eso, pues los africanos son como muy coloristas, ¿no? A lo que a ellas les apetezcan. Es algo que se debe de improvisar, no tiene que ser algo en concreto, tiene que ser algo lo que ellos consideren oportuno. Que puedan dedicar a quien quieran o a quien le hayan mandado esas máquinas, quieren dedicarle algo, me parecería perfecto también. Y por nosotros también. A mí me hace igual, que hagan lo que mejor quieran, lo que mejor rendimiento le vayan a sacar y que salgan adelante con ellas. Que hagan cosas bonitas y bien hechas. Algunas de las historias que hemos visto hoy son de amor. Ellas donan su máquina desde el amor y quieren ver esa máquina como se recoge desde el amor. Susana perdió las dos orejas porque ha tenido un cáncer en la piel y estaban afectadas por el cáncer las dos orejas. Tiene sida también y cuida de ese padre, de una madre y de un niño que es hijo de una hermana que murió de sida. El niño tiene sida también y con siete años es un delincuente. Le pregunté, Susana, ¿qué necesitas? Y ¿sabéis qué me dijo? Sentir que le importo a alguien. Entonces hablando con Mer dijimos, bueno, pues la gente mayor de Madrid, que también a veces tiene esa necesidad, ¿no? Sentir que le importa alguien, igual las podemos presentar. Y fue así como surgió, es que le hemos llamado una máquina para coser la esperanza. Porque vuestras máquinas están cosiendo su esperanza, su esperanza de tener una vida mejor. Y gracias a vuestras máquinas ellas esperan poder tener una vida mejor. Una vida donde tengan acceso a otro tipo de cosas. Todos juntos hemos conseguido poner en marcha, abrir un centro en Maputo, en el barrio de Matola, T3, que está suponiendo un punto de referencia para que las personas albinas que viven en la discriminación, en la soledad, puedan salir del anonimato, puedan sentirse que forman parte de un grupo que pueden disfrutar de la vida y que pueden reclamar sus derechos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.